Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias para Infolive TV. El jeque Ahmad Bar, presidente del Parlamento Palestino, declaró en un sermón el viernes pasado en Sudán que los americanos y los israelíes serán aniquilados hasta el último por la fe en Allah y el Islam. Ahmad Bar dijo que así como Estados Unidos está siendo derrotado en Irak y en Afganistán, los infieles perecerán y el Islam triunfará. Se multiplican los rumores respecto a que la canciller T.P. Livni está realizando maniobras tendientes a desplazar a Souto Olmert del cargo del primer ministro y jefe del partido Kadima. Los allegados a Olmert salieron a pedir la renuncia de Livni. Encuestas realizadas a nivel nacional evidencian el muy bajo nivel de aprobación popular de Olmert y Pérez. Según un sondeo del periódico Arex, 68% de la población quiere que renuncien y 40% quiere que se realicen nuevas elecciones. El gobierno se apresta a nombrar al ex jefe de Estado Mayor Amnon Lipkin Zahat al frente de un comité que implementará las recomendaciones del informe Vinograd, entre ellas reforzar el Gabinete Ministerial de Seguridad y mejorar la participación de la Cancillería en las decisiones militares. El secreto de Sumario sobre la causa que se le sigue el exdiputado árabe israelí Asmi Villara será levantado hoy. A Villara, quien se encuentra fuera del país, se lo acusa de haber colaborado con Hezbalat durante la guerra de Líbano. No es ciencia ficción ni cuento de fantasía. Estados Unidos e Israel están desarrollando tecnología para utilizar insectos tales como mariposas para tareas de espionaje. Ahmed y Neyad, ojo con las moscas. Y en nuestras notas les presentaremos la opinión de los habitantes árabes de Jerusalén sobre el informe Vinograd. Además, visitamos los proyectos del Keren Kayemet en el Negev para combatir la desertificación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV